Parece que tiene otra corvina, linda, acá Marcelo, opa, 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 si, 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 se encarga de la corvina es grande, lindos cabezazos, esperemos que sea con menos sufrimiento esto, uy, como le está llevando, como le está llevando, como le está llevando, ese grande también, se te viene, se te viene, vamos, 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 uy, si, 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 es un corvinón, ahora tenemos, opa, uy, es grande, es grande, otra vez las piedras, otra vez las piedras, vamos, vamos, mirá, es para dar un poquito, uy, si, si, otra, gigante. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. ¡Pero que es la pescadilla! ¡No! 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 ¿Qué es esta pescadilla? ¡No! ¿Qué es lo que es este pescadillón? ¡Ya me está de quino y medio! ¿Qué es lo que es esta pescadilla? Esta de arriba de quino y medio. Impresionante, pensaba que era una corvina. ¡No! No, no es lo que es esta pescadilla. ¡No! Hacía un rato que no agarraba una pescadilla así. ¿Qué es lo que es esta pescadilla? ¡Impresionante! ¡No! Impresionante lo que es esta pescadilla. ¿Qué es lo que es esto? ¿Qué es esta pescadilla? Vamos a ver si se sacó un buen fotograma. Para coronar. ¡Bien! ¡Aquí va todo acá! ¡Mira lo que es esta! ¡Impresionante! ¡No! Por ahí más de un kilo y medio, ¿eh? Cercadilla dos kilos puede ser. ¡Mira lo que es esta! ¡Qué locura de pesca! ¡Qué lujo! vamos miren lo que es la pesca acá Marcelo también eh miren lo que es esto no, ahí para la foto vamos a hacer el fotógrafo acá pesca ojalá ojalá no, no no, una pesca de loco ojalá que si ojalá que si ojalá que si ojalá que si como tiraba el que iba a poblado claro, no se puede creer a mi muchacho la caña se le doblaba recién un pique hermoso y a mi que me esta aflojando acá también estoy filmando y me esta picando seguro vamos con una corvina parece aparece una corvina acá muchachos entre medio de las olas a ver si, 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 parece, parece si, corvina otra corvinita vamos, vamos, vamos se va completando la cuota a una 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 un está clavada y no más miren como quedó agarradita esta hermosa pescadilla impresionante una boca amarilla penas enganchadita boca amarilla marcelo prendido fuego vamos otro pique después de pescadilla pescadilla si con la corvina te cabecea más con bolsa y todo corvina con bolsa y todo vino embolsadita ya ya atrás por eso pesa no 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 ¡Gracias! La raya Se quedó Se quedó Una raya ¿Una moteada era? ¿Una moteada era? ¿Una moteada era? Sí ¿Una moteada era? Se quedó ahí abajo está muy metida parece ya sacaron una burriqueta también no estamos a full con la variada esta es la que agarro yo esta es la que agarro marcelo es la que agarro marcelo y bueno que va a hacer es lo que hay la rayita allá de walter que variada mira de walter tenemos la milanesa parece que tiene otra corvina linda acá marcelo opa 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 si 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 carga de la corvina grande lindo cabezazo esperemos que sea con menos sufrimiento esto uy como le está llevando como le está llevando como le está llevando como le está llevando parece grande también se te viene se te viene vamos 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 uy si 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 es un corvinón ahí lo tenemos opa uy es grande es grande otra vez las piedras otra vez las piedras otra vez las piedras vamos vamos mirala es para dar un poquito uuuh si si otra gigante otro corvinón otro corvinón otro corvinón vamos 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 esa fue con menos sufrimiento esta es menos sufrimiento esa es grande eh como va esta la parrilla hoy solo a la noche en mi caña es mi que viene eh que no pique la carrera tú que coma tranquila tengo pique ahí en mi caña pique en mi caña ay esta ala esta bueno que pesca por favor Bueno, voy a levantar el pique. ¡Mira qué blake! ¡Mira la negra, negra, negra! ¿De dónde salió esta? ¿Mira la negra qué? ¡Mira de dónde salió esta! ¡Miren la negra esta! ¡No! ¡Lo que faltaba! ¡Una blake es esta! ¡Una negrita! ¡Pero miren lo que es esta burriqueta! ¿De dónde salió? ¡Tan negra! ¡Y enorme! ¡Mira! ¡Qué variada! ¡No se puede creer! ¡Mira lo que es esta burriqueta! ¡Mira qué negra! ¡Qué pesca! ¡No se puede creer esto! ¿De dónde salió? ¡No se puede creer esto! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero no! ¡Yo no esperaba esta burriqueta negra! ¡Mira qué es esta! ¡Qué bárbaro! ¡Qué pesca maravillosa! ¡Mira la fuerza que tiene! ¡Mira la fuerza que tiene! ¡No! ¡Esta no me la esperaba! ¡No! ¡Esta no me la esperaba! ¡Qué burra hermosa! ¡Vamos! ¡Oso! ¡Miren lo que se es! ¡Le va a romper la caña! ¡No! ¡De las buenas! ¡Esa de las buenas! ¡Esa de las buenas! A ver, si le damos una mano a ver si la va a poder levantar voy a dejar la caña acá seguro me va a picar pero bueno ¡Vamos! 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 Parece que de las buenas ¡No! ¡Uy! ¡Un chucho! ¡Un chucho! ¡Con razón! ¡Un chucho! Tenemos de todo hoy ¡Miren la caña! A ver... ¿La puede sacar por allá? guarda chuchito chuchito bueno chucho de todo tenemos hoy tenemos de todo acá de todo tenemos es lo que es esto XXL la ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, da una bola aca! ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.